No nos engañemos, la física es difícil. Pero dejadme que os diga una cosa, si me hacéis caso, podéis aprobar física, podéis aprender física y podéis disfrutar el proceso. Dejadme que os cuente cómo me sentía yo como estudiante. Voy a hacer una metáfora con el caso del dibujo. Yo iba a clase y el profesor decía, hoy vamos a aprender a dibujar un búho. Y es muy sencillo, como todo el mundo sabe. Dibujas dos óvalos y luego completas el búho. Probablemente habéis tenido esta sensación alguna vez, en clase, que no sabéis cómo ir desde lo más elemental hasta lo que os están pidiendo en un examen. Bueno, la física es como cualquier otra cosa. Tiene un lenguaje y luego tiene una práctica. Nadie aprende a tocar el piano simplemente viendo vídeos de piano. Nadie aprende a tocar el piano yendo a conciertos de piano. Hay que tener en parte el lenguaje para poder disfrutar del proceso y también hay que practicar, practicar, practicar. Bueno, con la física no es diferente. Uno tiene esa noción de que la física o te entra o no te entra, que uno es bueno o es malo para la física, pero eso no es cierto. Parte del problema tiene que ver con la manera tradicional en la que aprendemos. Normalmente uno va a clase, se sienta y simplemente como el que va a ver una película, a ver qué se encuentra. Te puede gustar la película o te puedes dormir a mitad de la película. Y el problema es que luego tratas de compensar todo lo que no has aprendido porque no estabas atento o porque no estabas preparado, en casa estudiando horas y horas en el mejor de los casos. Vamos a hacer algo completamente distinto en esta asignatura. La idea no es dividir el mundo entre lo que hace el profesor en clase y lo que hago yo en casa. La idea es dividir el mundo en lo que tú haces todo el tiempo. Entonces tienes que venir a clase preparado y vas a venir preparado a través de vídeos. En clase yo no voy a hablar todo el tiempo, yo voy a daros unas pequeñas directrices y tú eres el que vas a seguir trabajando. Idealmente en equipo, porque el ser humano aprende mejor hablando, discutiendo y dialogando que trabajando solo. Y luego en casa tendrás que reforzar esos conceptos y prepararte para la clase siguiente. Bien, vamos con la primera parte. ¿Cómo tienes que venir a clase? Bueno, yo he preparado una serie de videotutoriales, tenéis vídeos para todo el curso, que se diferencian en dos tipos. Hay vídeos de teoría, que veremos al principio de cada tema, y vídeos prácticos que son pequeños problemas, normalmente sencillos, pero que tienen los ingredientes esenciales para poder trabajar de manera autónoma. Bien, eso va a ser nuestro lenguaje. Cuando lleguemos a clase yo voy a dar una pequeña directriz, como decía antes, y os voy a repartir un problema. Ese problema va a ser de dificultad creciente, en ocasiones serán varios problemas. La primera parte del problema, o el primer subproblema, va a ser prácticamente igual al del vídeo que hemos estado viendo. Y luego os dejaré trabajar a vosotros. Como digo, no se trata de aislarse y de ser el más listo de la clase, se trata de complementarse con los compañeros. Hay gente que tiene maneras diferentes de ver la física, igual que tiene maneras diferentes de ver la vida, y esa complementariedad hace que sea muy formativo. Bien, al final, no os habrá da tiempo probablemente a acabar todos los problemas, y tenéis que seguir trabajando en casa. Bien, para mí hasta aquí todo bien, pero ahora llega el problema, y es que lleváis 18, 19 años estudiando de la misma manera, y esa manera la ciencia ha demostrado que es bastante eficaz. Entonces, dejadme que os dé cinco consejos, para ayudaros a estudiar en casa y cambiar un poco esos malos hábitos. Bien, el primer consejo es el de repasar, repasar, repasar. Eso no funciona. Hay un experimento que se ha repetido varias veces, que es muy interesante, en el que se divide a los alumnos en dos grupos. A un grupo le dejan una hora estudiar un material, lo puede leer tantas veces como quiera, lo puede repasar, etc. Y al día siguiente se le hace un examen. Y al otro grupo se le deja leer solo una vez, se le retira el material, y se le obliga a responder a una serie de preguntas relacionadas con el material. Y al día siguiente pasa en el mismo examen que el primer grupo. Sorprendentemente, el grupo que solo lo ha leído una vez y se ha puesto a prueba, recuerda de manera mucho más eficaz el material. Así que mi consejo es, no repases, no mires 20 veces el mismo problema. Lee la teoría, haz un problema, cierra y ponte a prueba. Ponte un reto, porque si te sale el reto es que vas bien. Si no te sale el reto, te tienes que volver a mirar la teoría a ver qué estás haciendo mal. El segundo consejo es que no te satures con la física. Todos tenemos esa idea de, hoy es mi día para la física, lo voy a dar todo, ¿vale? Entonces te encierras en tu cuarto, estudias 5 horas y piensas que ya has cumplido por toda la semana. Bueno, eso no solo es agotador, sino que es ineficaz. Es mucho mejor dedicar sesiones cortas de trabajo, descansar e incluso cambiar de tarea. Es bueno que estudies un día algo como física y algo que no requiera el mismo tipo de skills. Por ejemplo, matemáticas es prácticamente como física. Es mejor intercalar la mejor programación con física o cálculo con química, etc. Así que recuerda, no te satures, intercala tus actividades. El siguiente consejo que os doy no tiene que ver con la física específicamente, tiene que ver con la forma de afrontar la educación y el aprendizaje. Normalmente estamos acostumbrados a un sistema educativo que fomenta la cultura del sprint. Es decir, como os decía, uno se sienta en clase tranquilamente y cuando llega al examen hace un sprint, lo suelta todo y luego está una semana que no se puede mover. Esto es un poco lo que pasa con la memoria. Aquí veis una gráfica, una especie de caricatura de estudios psicológicos que se han hecho, que se llaman las curvas de memoria. La curva roja que podéis ver aquí, lo que indica es que cuando uno estudia una cosa y no la vuelve a mirar, no la vuelve a estudiar, al final se acaba olvidando bastante rápido. Fijaos que esto, como digo, es una caricatura, pero en cinco o seis días uno puede haber olvidado cosas que incluso comprendió de una manera profunda, como un concepto físico. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues muy sencillo, simplemente podéis llamarle días o podéis llamarle semanas. No penséis que porque entendáis algo una semana, la semana siguiente lo vais a recordar. Entonces la idea es repasar cada día o repasar cada semana o cada fin de semana. Y veréis como esa curva, en lugar de caer abruptamente, la vais reseteando de tal manera que en el largo plazo al final sois capaces de recordar el 90% del material. Cuando lleguéis al examen tenéis que hacer de nuevo un pequeño sprint, porque es cuando tenéis que integrar todas las ideas. Pero no es lo mismo correr llegando bien entrenado que correr habiendo estado tumbado en el sofá durante un mes. El siguiente consejo es un poco paradójico, porque tenemos esa idea de que el estudio es una cosa individual y tiene que serlo. Como os decía, esa primera parte en la que uno ve el lenguaje, ve esos pequeños vídeos, pues es una parte individual y el estudio tiene que ser individual, pero no solo individual. Como decía antes, el ser humano está evolucionado para convivir en sociedad. De hecho, lo habréis notado muchas veces, hasta cuando uno discute sobre fútbol o política, a veces uno descubre cuál es su punto de vista discutiendo. No tienes una visión muy clara de lo que opinas, hasta que empiezas a dialogar con alguien. Bueno, pues en física puede pasar lo mismo. Ese diálogo es muy productivo. ¿Cómo se dialoga en física? Pues simplemente quedando con compañeros para hacer problemas juntos. A veces hay compañeros que son muy listos y lo entienden todo a la primera y eso es bueno porque son ellos los que puede iluminar. A veces hay compañeros que sufren tanto como sufre uno y eso también es bueno porque cuando la cabeza hace clic, te puede explicar mejor que cualquier profesor qué es lo que hace que tú entiendas cómo pases del punto A al punto B. Así que recuerda, estudiar solo es fundamental, pero estudiar en equipo es muy productivo. Bien, el siguiente punto es una cuestión ya más filosófica. Véis que vamos de lo específico a lo más general. Decía el físico Richard Feynman, cuya biografía, por cierto, os recomiendo, que la persona más fácil de engañar en la vida es uno mismo. Y eso nos pasa a todos. Todos tenemos la sensación de que comemos menos de lo que comemos, de que hacemos más ejercicio del que hacemos y de que estudiamos más de lo que estudiamos. La realidad es que al final hacemos menos. Bien, ¿cómo nos engañamos o cómo podemos evitar engañarnos a nosotros mismos? Pues la manera más eficaz es planificando el tiempo. Yo os digo lo que hacía yo en la facultad. Yo los domingos me planificaba la semana, me planificaba hasta cuando quedaba con mi novia o me iba al cine y me planificaba las horas de estudio. Y luego iba tachando cosas que cumplía y cosas que no cumplía. Vamos, no nos engañemos. Yo no cumplía ni la mitad, salvo de irme con mi novia, no cumplía ni la mitad de las cosas que decía en mi tarea. Pero cuando llegaba el domingo siguiente no me engañaba. Sabía que esa semana había sido un zángano. Así que registrar vuestra actividad y planificar de antemano vuestra actividad. Bien, y el último consejo que no tiene nada que ver con la física es de nuevo una cuestión un poco más existencial. Uno tiene esa idea de que uno se vuelve ingeniero el día que a uno le dan el título, el día que uno aprueba la última asignatura. Pero eso es mentira. Vosotros ya sois ingenieros. Entonces lo que yo os recomiendo es que disfrutéis del proceso. Esto no es un calvario de X años hasta que uno tiene el título y ya todo el resto es pasado, me dedico a la buena vida. Lo bonito de la vida es disfrutar del viaje. Y la ingeniería es un viaje fascinante. Entonces mi consejo es que seáis ingenieros desde el primer día. ¿Cómo? Pues primero intentando disfrutar de las asignaturas en la medida de lo posible. Nosotros hacemos lo que podemos. Pero también podéis leer cosas de ingeniería. Aquí os hago unas cuantas recomendaciones desde cosas más lúdicas como Think Explainer hasta cosas un poco más avanzadas que os permiten tener esa mentalidad del ingeniero. Y luego también hoy en día vivimos en la era digital hay miles de podcasts que tienen que ver con la ingeniería, canales de YouTube que tienen que ver con la ingeniería. Entonces os recomiendo que incluso os lo toméis como algo placentero. Esto no es algo que tenéis que hacer para ser el mejor ingeniero en el futuro. No es algo que pongáis en el currículum. Esto es algo que os hace mejores personas, más completos y con esa curiosidad que hace que el ingeniero realmente tenga ingenio. Muchas gracias.